Ahora sí que soy la envidia de todas las chicas, porque estoy aquí con el más bacán, nominado a la mejor canción pop urbana, Michael. Estamos muy emocionados, nerviosos también, siempre hay nervios toda la vida, pero lo importante es estar acá compartiendo con todos los compañeros y vamos a estar dando todo lo mejor de nosotros. Coméntanos sobre este tema que está en la nominación, bacán. Sí, bacán, una canción que surgió de locura, de estar ahí con todos los grandes de la música, Daniel Etancur, Luis Borges y muchos más. Entonces, nada, salió esta canción y estamos nominados y se lo agradezco a Dios y a ustedes por hacer esto posible. Esperemos que tengas mucho éxito, que te lleves ese premio a casa, por supuesto, y envíales un mensajito a todos los chicos que quieren cumplir su sueño. Michael, un momento en el que tú dijiste, ya no puedo más, no puedo continuar, ¿cómo hiciste? No, siempre hay que tener fe en uno mismo, agradeciéndole siempre a Dios y estar rodeado de buenas personas, que es la familia. Te deseamos lo mejor, Michael, muchísimas gracias. Un saludito para Mados TV. Mados TV, bendiciones para ustedes. Chau, chau. Un saludo, en general. Un saludo, en general. Decimos juntos, en general. Un, dos, tres, Michael! ¡Buenos días, Michael! ¡Eso es el segundo canal que lo han mostrado! ¡Eso es el segundo canal! ¿Es el que me parece? ¡Es mi primo para ti! Cuando se arregió mi olla, mi olla el rumbo seinu es el gloria que va Como se sienta gewana Ya se sienta el mes Ya se sienta elоко ¡Gracias! 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 ¡Gracias!